Hoy la Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha repasado la actividad que se ha desarrollado en este encuentro con cursos, conferencias, proyecciones, exposiciones y actuaciones de primeras figuras. Muestras fotográficas como las de Inolvidables de Paco Sánchez y Encuentros de Tomoyuki Ota o conferencias como la del escritor Juan José Tellez sobre el progenitor de Paco de Lucía, Antonio Sánchez, maestro y padre o la de la periodista Gloria Más Allá sobre Flores El Gaditano. Y luego referente a los cursos, decir que han tenido un lleno total, este año han sido gratuitos, han sido casi 150 plazas, se quedaron 50 fuera, con lo cual ya sabemos que es algo también que la gente espera con mucho cariño en torno al cante, en torno al toque y en torno también a la música. En torno al... han sido cantaores, han sido bailaores, han sido guitarristas y todos ellos, como digo, con muchísimo público. Artistas locales han desrochado arte a lo largo de este encuentro a quienes los responsables municipales han agradecido su aportación. Tras pasar por el escenario del Parque, artistas de la talla de Miguel Poveda, Aldi Meola o Tomatito, la clausura llegó de la mano del compás de Diego Carrasco y de su banda, la fuerza y el ritmo de Capullo de Jerez, la sensibilidad en el son de Fernando Soto, el cante por derecho de Felipa del Moreno, con una aljocireña que posee una de las voces flamencas con más futuro, como la de Saraima, o la de los sones de la guitarra de Diego del Morao. Estamos muy satisfechos porque creemos que ya los artistas es un referente en cuanto a que ellos ya quieren participar en este festival. Lo hemos visto en el caso de Miguel Poveda, que tiene varios conciertos, próximamente uno en Estepona, pero que él tenía un interés especial en poder actuar. El propio Tomatito, o qué decir, de Aldi Meola, cada uno de ellos, todos ellos, además que han sido llenos en el parque, cada uno de ellos lo han manifestado así, como tenían ese interés por estar en la ciudad que vio nacer y en la que está enterrado Paco de Lucía. Pintor ha tenido palabras de agradecimiento también para los artistas locales que han derrochado su arte a lo largo de este encuentro, cuya recta final también contó con un llamatido flash mob, donde la bailadora algecireña Mónica Vellido estuvo acompañada por más de 100 participantes en la Plaza Alta. Dar las gracias a todos nuestros artistas locales que han participado, no solamente en los conciertos, sino también en las masterclass. Dar las gracias también a todo el personal del ayuntamiento, no solo los de la propia Delegación de Cultura que coordinaba el evento, sino de cada una de las delegaciones implicadas, limpieza, turismo, la televisión, gracias a ustedes por esa labor importante de difusión. Y por último, agradecer a los patrocinadores. Agradecimientos y satisfacción por el trabajo realizado en este cuarto encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía, que a lo largo de siete intensos días de flamenco, desde muy diversas perspectivas, y que recordamos comenzó el pasado 17 de julio en el Parque María Cristina, con un espectáculo bajo el título Bailándote, a cargo de las bailaoras Úrsula López y Tamara López, y el estreno mundial del espectáculo Canción Andaluza de José María Banderas. Gracias.